Me abro otra mientras escucho mi rap Mi malestar es solo mío y de nadie más Falté al baile y no estuve presente en misa En mi salón tengo anécdotas con mi soledad Lo daría todo por compartir con estos momentos Y no soy yo porque no tengo miedo O porque soy sociable que alguien me calle Que me castigue y mi madre es lo que quiera Mi music pa' mi y pa' ti toda mi bullshit Sentirme libre cuando me encaro entre el mig El sis, hoy cantan inspirados por pastis Es plastic, su vaina suena demasiado volátil Es magic, la cali te vuelve a estar en mí Suena prodigio con rimas a lo de estrangis No hay party, hoy traigo mi lado más gris Que con el arro suena melodía frágil Estropee tropas y trate con putos Tuve a esos pelotas y he aguantado insultos Palizas de idiotas y me tajo no gusto Yo soy un notas pero tranqui con lo que busco Lo justo, con gusto gasto paciencias Enseño esto y siempre haré los presencias Que no me venda que os jodan a todos Yo quiero todo el oro por cantar mis mierdas Abro la primera birra con la chapa a girar Se achata la lógica y el tiempo se atasca Hoy le pongo en GSK, no me iría una tasca La base arranca y mi flow se enflasca Mire con lupa el beat quizás no salga un hit Pero atento a que significa su calidad única Si vivo por la música ¿Por qué no vivir de esta? Si muriera por tu crítica mi voz no sería honesta Necesito una lata más Yo lo he escrito y a mí me suena brutal Que soy un chaval que no fuma porros Y no rapeo mejor porque en mis frases me corto Yo he roto en tu local estorbo bobo Que si sueno gordo es porque soy el fat Que se me caen los mocos, estoy tomoco Y me vuelvo loco marcando otra ciudad Principios que llevan al mismo final La música que suena mi balada Personal gargantas cansadas de la misma esfera Mi calma ausente cuando la musa se aleja Cerveza fría que cae por mi garganta El alma alcanza la soledad en lata Viviendo a diario ausencias de las que marcan Matando al tiempo y a su prisa entre caladas La soledad en lata Que te mata y a su prisa entre caladas Cuando arranque el folio ya emita el sonido Todo habrá servido para no estar herido Yo había querido ser libre y no tímido Mira en qué me he convertido en un loco extrovertido No sé pa' dónde ha ido ni dónde se ha metido Mi espíritu soñador hoy está dormido Es lo mismo, sigo vivo, qué coño más quiero Si cuando me pierdo solo arranco el folio No sé pa' dónde se ha metido en un loco extrovertido No sé pa' dónde se ha metido en un loco extrovertido No sé pa' dónde se ha metido en un loco extrovertido